vamos a hablar en el día de hoy que teníamos una conversación antes de empezar la grabación sobre el estadio los medios de comunicación digital y tradicional por eso me va a acompañar de gente obviamente experta manauri lirio stefani cada uno de ellos trabaja en el área de la comunicación distinta algunos son digitales otros de tradicionales tienen perspectivas diferentes entonces yo quisiera hablar cuál es el estado de las redes sociales porque viene ese tema de las redes sociales los medios de comunicación dentro de las redes sociales porque viene ese tema porque últimamente hemos dado cuenta de que las redes sociales son el medio que utiliza vamos a decir el pueblo dominicano y el mundo para estar comunicado para saber para estar informado para saber qué es lo que está pasando pero hemos notado que ahora mismo cualquiera puede ser periodista comunicador cualquiera puede ser comunicado comunicado no hay periodista también porque hay gente que te crea una página diciendo noticias guayubín y un pana que está vendiendo empanadas por la mañana pero son comunicadores pero son comunicadores pero se venden como periodistas porque cuando tú sigues una página de noticias tú no piensas el periodista fulano tú sigues una página informativa este país un relajo y tú entiendes que hay una persona con ética detrás de lo que está pasando entonces también vemos que páginas de entretenimiento también informan noticias que son por ejemplo que le competen muchas ocasiones a medios tradicionales que tienen una persona como tú y como tú quisieron carrera de periodismo no sé si tú también completas de esa carrera pero igual como yo es como que yo un muchacho que aprendí todo lo que sé viendo vídeos de youtube cogiendo tutoriales y que yo mañana te pongo un medio informativo el mejor de los casos tú y yo me ha hablado de eso claro yo hablo con manauro y le he dicho mira yo estoy pensando crear un portal de que sé yo cuánto pero yo no tengo la visión yo le tiré a él que le periodista porque yo aunque no sepa de eso entiendo que debe de haber una gente con una idea detrás de ahora como ustedes ven los medios de comunicación mira hace que si yo 10 años los medios tradicionales eran los medios de comunicación y lo que se avecinaba de las redes era una herramienta para multiplicar lo que sucedía en los medios tradicionales hoy en día los medios son las redes y los tradicionales que la herramienta porque son medios tradicionales se han montado en lo que tiene que ver con la plataforma 2.0 pero como se le llama así para dar su fuerte de la información ya por ejemplo el nuevo diario que era impreso después terminó digital su fuerte ahora es digital pero ahora agarró en las redes sociales son los primeros que tienen la noticia por decirlo así en su página de instagram pero también agarraron montaron un estudio de podcast y ahora en vez de irse un programa de televisión tradicional agarran y transmiten por youtube transmiten un live de instagram entonces están utilizando las plataformas digitales como su medio principal y lo otro para su plano secundario en el caso de la compañera que trabaja en diario libre cierto diario libre tiene una dual es muy buena en la parte impresa pero es mucho mejor en la parte digital porque tiene un equipo de personas que son expertos en el área tienen un marvin del cid que para mí el mejor reportero de este país porque el tipo es un monstruo creando contenido audiovisual y es experto en esa área pero también tú tienes otros medios como lista en diario que te saca una sección que se llama el farol donde una periodista yudelka domínguez te hace una especie como de parodia de las noticias y eso corre más que tú el impreso que ellos tienen correcto y tú tienes así muchísimas plataformas bueno tú que trabajas en el dueño del circo el dueño del circo que a nivel de televisión era la para hace que si yo cinco o seis años y hoy en día su fuerte o lo que están exacto están impulsando para youtube pero tiene lo foco que que empezó como programa de radio y hoy en día dijo suéltame la red en banda aunque yo tengo una emisora lo mío es la plataforma de la plataforma ahí está la respuesta sí pero que eso mira yo lo veo de otro punto de vista también aunque me gusta tu punto de vista yo entiendo que los medios de comunicación tradicionales se tardaron en como te explico en creer en los medios digitales y al tardarse a creer en esos medios digitales había un grupo de personas joseadores vamos a decir que tenían la inquietud de comunicar o de llevar información al público y que tenían mejor acceso y conocimiento de esa herramienta digital exactamente ellos vieron que ayer a que estaba la audiencia masiva real y se dedicaron a crear contenido ahora si los demás medios de comunicación tradicionales se enfocan y tratan de desarrollar un contenido especialmente para plataformas digitales como le está haciendo el nuevo diario yo entiendo que la comunidad en general entonces podría volver a tener esa cierta credibilidad en esas personas que den ese tipo de información y dejaría de seguir tal vez a todo el que está subiendo unos vídeos por ahí porque no me digas a mí que un comunicador como no me digas a mí que un comunicador como Uchilora tuviera un podcast de donde las informaciones diarias de información tú vaya a ver un fulano de tal donde Uchilora está en un canal brindando tu información pero para mí es relativo muy válido tu punto pero es relativo porque si bien es cierto que el nuevo diario está utilizando las plataformas digitales para hacer comunicación si lo hace de la misma forma tradicional no va a conectar y cuando tú entras un live del nuevo diario aunque lo tenga tuve cinco y diez personas sin embargo por ejemplo el doctor Ricardo Nieves que sube contenido en su canal de youtube él de vez en cuando hace algún comentario jocoso o hace una digamos que una expresión exagerada de algún tema se quilla rompe la vaina como hizo Tolentino la gente conecta con la emotividad de la persona sí claro pero mi punto es yo estoy oye estoy de acuerdo con lo que tú estás diciendo pero mi punto es el siguiente yo no digo que no sea o sea que no lo hagan de esa forma me refiero al punto de que utilizan profesionales o el nuevo diario está utilizando cualquier cualquier loco de la cara no 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 profesionales profesionales ese es mi punto Estefania es la más joven de aquí de este coro cómo tú te manejas en los medios cómo tú ves los medios desde el punto de vista digital al punto de vista tradicional y tú que estás trabajando en eso cuál es tu hábito que son como esos choques que tú encuentras que tú dices con podríamos irnos por aquí que es un poquito más avanzado o todavía no quedamos lo tradicional Cabe destacar que la generación de ahora es muy digital todos mis amigos yo porque también tengo que ver lo que es el impreso pero todos mis compañeros de la universidad amigos se informan vía el celular ya o sea como te lo digo lo que tú ves en el impreso al día siguiente ya casi todo eso tú lo sabes desde el día anterior si tú estás pendiente a todo lo que tiene que ver con informativos en los medios digitales entonces qué ocurre que yo realmente pienso que por ejemplo lo del periodismo ciudadano que así es que se le llama que las personas por las diversas plataformas viven publicando todo lo que está pasando actualmente los medios ya lo que hacen es que esa información la complementan buscan fuentes completan la historia de qué fue lo que ocurrió pero ya realmente uno en las redes sociales es que como quien dice se entera de todo o sea que básicamente te voy a decir un mejor ejemplo tú mencionaste el nuevo diario el que ve las redes sociales el que sigue instagram por ejemplo hay veces que tuve publicaciones que son tan rápidas y sin verificación que como dicen en la calle pone un huevo y ese disparate y te digo lo acepto de jose guayubín informativo lo acepto de un pana que está informando en una pasola en un pueblo pero cuando un medio que viene de lo tradicional que salta lo digital como que montarse en un vídeo por ejemplo viral donde tú no tienes un contexto el homo es en punta cana exacto no es besos en punta cana lo publican no verifican ni siquiera llaman a alguien de la discoteca y te lo publican es como jugar el juego de déjame caerle atrás la tendencia sin tener la veros y la veracidad de que eso es real si muchos medios hacen esa práctica y realmente pierden la credibilidad lo correcto es que se proceda a verificar qué tan cierto es la información está bien pero entonces cómo hacemos esto en un mundo donde cada cinco segundos pasa algo y de paso cada mes hay algo nuevo es decir una plataforma porque por ejemplo tú mencionaste el diario libre está haciendo esto el nuevo diario está haciendo esto pero también comentaron es tan tarde todos llegaron tarde sí exacto todo el mundo hasta los medios digitales noticiosos todo el mundo ninguno entonces yo siempre he tenido ese pensamiento personal porque he trabajado en varios medios tradicionales donde la gerencia y es la realidad son señores mayores exacto son gente que no está en tiktok quizás sus hijos sus nietos estén ahí pero son señores mayores una de las cosas que yo puedo notar aquí donde estamos grabando en las of films el día de ayer cuando vine a traer un nuevo video fue que todo el grupo de muchachos que estaba aquí eran jóvenes claro carajito que son menos de 30 años claro porque están trabajando en un medio donde es mayormente digital es una cosa de de creación de contenido número dos y número tres cuando un señor mayor dice tú sabes que vamos a meter este contenido en youtube por ejemplo ahí empezó tito abatía cuando tú estás queriendo coger camino en youtube ya la gente saltó tito entonces cuando los medios digitales dicen espérate vamos a crear un canal de tiktok mañana Elon Musk puso una vaina nueva en twitter cuando lo compró y vienen a entrar tres años después cuando ven que la gente se está moviendo para allá porque no creen que es lo que está pasando en los medios en realidad que ustedes notan como que todos estos señores estos medios tradicionales que de paso tienen el capital para hacer el trabajo llegan tardísimo a eso porque todavía hay una resistencia todavía todavía hay una resistencia para creer en lo digital porque esa persona como tú dices que son de cuando cuca bailaba y la televisión era blanco y negro creen que el papel sigue primando a nivel de informar y no necesariamente es así el problema con los impresos es como decía la colega que te sacan lo mismo que tú ves en el digital el día antes su papel de hoy y eso lo están entendiendo los medios internacionales profundizarme la información y darme datos que no me dé una inmediatez de lo digital exacto eso debería ser el papel ahora que es lo que pasa que tú dices pero porque pone un tanto huevo bueno porque aunque sea una plataforma como listín diario de lo libre el día todos los medios quienes están manejando detrás son o muy viejos o pasantes porque el periodista el periodista formado con experiencia le quieren pagar para que me entiendan a nivel internacional 200 dólares 300 dólares y quien va a guayala yuca hasta 10 horas 12 horas un medio por 300 dólares como suelen pagar en este país mira yo recuerdo como ahora mismo una ocasión cuando yo decidí que estudiar periodismo yo realmente soy formado del idp instituto dominicano de periodismo donde han pasado un sinnúmero de figuras de aquí de la república americana leonel fernández el profesor manáuri que fue profesor garia costa tolentino todas esas personas que están en los medios hoy en día vienen de ese instituto y yo tengo la percepción de que esos medios tradicionales también se han resistido a utilizar talentos que hablen de forma coloquial aunque tengan cierta preparación y eso le limita también que su talento conecten con la masa de hoy en día oye vamos a ser sincero hoy en día hay pocos jóvenes que se están preparando porque tienen una vida realmente vamos a decir muy rula y no están enfocados hacen un cursito cualquier cosa y no están conectando con personas que se sienten a darte una información el día de ayer que se yo que eso no funciona yo creo que el complemento es tener visión en los medios digitales tener visión cuando arranca una hace años que tuvieran que haber medio de comunicación haciendo corte para tiktok entiendo yo hace años hace años deberían haber ya medios tradicionales incursionando en patrion cuando snapchat estaba pegado aquí hace rato y vieron está claro snapchat que snapchat aquí no es tan popular ya pero hubo un tiempo donde snapchat reinaba en este país y yo veía gente creando contenido para snapchat tú me está entendiendo entonces que tienen que hacer esos medios tradicionales el nuevo diario vamos por un ejemplo aquí está joan perencejo usted periodista no pero qué formación tiene yo estudié locución estudié esto que usted tiene el talento de la oportunidad y verán cómo conectan con ese público que va a consumir contenido hay un de personas adultas mayores que están dirigiendo los medios pero también tenemos periodistas jóvenes milenia que tienen una mentalidad más vieja que los mismos dueños de los medios yo recuerdo hace un par de meses me tocó presentar el premio de la juventud gracias por la oportunidad y me dijeron yo quiero que tú seas como tú eres en tus redes yo soy un tipo chavacano te educo pero chavacano un lenguaje así bien coloquial la checha del barrio yo soy de barrio y yo entiendo que es el código que funciona para el público al que yo me dirijo a eso me refiero esa pues yo hice mi presentación me felicitó flan o matarte nítido perfecto y mejor un colega me dice te quedo muy bien pero ese nivel de lengua que tú utilizaste es una degradación para la juventud tú no estás aportando nada a la juventud primero hablé en un nivel de lengua bien alto para que yo tengo el conocimiento y después de lo que te voy a hablar como en el barrio justo un fresco claro y le sé hablar como tú quieres que yo te hable pero me contrataron para yo asumir el personaje que yo tengo en las redes entonces siempre contrataron por ese personaje es porque vieron que conecta con algo claro y funcionó sácate el chip de lo tradicional porque si vamos a hablar de aporte a la juventud tú sabes que tú eres el mejor ejemplo tiene que soltarte no no pero lo que te iba a decir tú que eres joven y está en un medio tradicional que también está en lo digital alguna vez tú has sentido como que o sea la forma en como tú escribes las cosas tuvo una manera donde tú le agregue ese elemento que llegue al público que tú quieras que llegue o tú sientes esa resistencia de estos son los lineamientos particularmente no yo entiendo que yo debo de escribir tanto para que lo entienda un joven como una persona mayor mayor así es que debe de ser la redacción de los medios claro que sí porque utilizar un lenguaje muy técnico ok me va a entender determinado target pero después de ahí quién me va a entender lo que yo estoy diciendo exactamente no es lo correcto y lo importante es llevar la información que la gente entienda lo que está pasando y mientras más sencillo preciso directo sea mejor lo que pasa es en el caso de los medios tradicionales que me no acuerda esa vaina te agarra un medio que hace una noticia para un impreso empieza con la fecha del lugar santo domingo tal vaina pam 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 te hace la primera invertida perfecto copia en esa información te la pegan en la página ya empezó el error porque la redacción de un periódico digital no es igual a una redacción de un impreso pero te cogen esa misma redacción y te la pegan en instagram en facebook te cogen el corte para twitter no puede ser porque cada plataforma tiene una forma distinta de cómo manejar la información entonces si tú en un impreso empiezas diciendo en santo domingo 10 personas murieron tú no puedes empezar la típica pirámide invertida o en las redes sociales de la misma manera porque el público es distinto y porque cada medio exige un nivel de lengua distinto tú tienes redes sociales emojis hiper vínculo tú puedes usar una infografía un cortecito de un video un videíto un reel informa más que siete párrafos que te ponga ahí así mismo entonces quieren forzar el mingo extrapolando lo tradicional a las plataformas digitales pensando que están haciendo periodismo digital never aquí no se hace eso aquí se está extrapolando una cosa de otra y pasó un post de este tamaño que quién como cuándo dónde y por qué y el cuerpo la noticia si no yo sé yo lo he visto y a ver si yo me manejo yo me te digo algo por eso es buena vez es que como comunicadores uno salga de este de este macondo si como que diga tú sabes que déjame yo ver qué está pasando en ecuador si está pasando en perú cómo se comunica en perú qué está pasando en eeuu una de las cosas no sé si ustedes se han fiado univision tiene su noticiero verdad que sale en televisión normal pero ellos tienen noticiar univision digital para las redes sociales en vivo por la plataforma digitales y los temas son totalmente diferentes al naciero tradicional donde te dice que mataron 20 que pasó una situación que atropellaron a fulano en lo digital hasta te metes noticias de entretenimiento de las mismas redes sociales de lo que está pasando se apoyan mucho de las redes los vídeos virales los vídeos virales esos tipos ya están a otro nivel de visión nosotros estamos muy alto es que un análisis tú dices ok esto no te hicieras para mi talga de señora mayora que se sientan a ver qué es lo que está pasando en el mundo la noticia fea porque pero en lo digital te dicen esto es un talga de noticiero que aunque es un noticiero yo creo que tú te siente lo vea porque la noticia queda aquí en el medio en que lo estoy transmitiendo ya sea youtube facebook y todo lo que sea la conexión del lenguaje tiene que ir hacia donde al público que yo quiero que se vea también es muy difícil mantenerte neutro que es lo que ustedes dicen de aquí me lo ponen así y me lo repiten en todo lado igual en el mismo lenguaje exactamente a mí me molesta en realidad verdad ustedes que son los periodistas yo me yo me pegué a mí me molesta en realidad de que hoy en día mucha gente critica por ejemplo santiago matías más de los señores empresarios de los medios tradicionales que no entienden qué sé yo cuánto pero hay que darle su mérito a santiago de que aunque de donde él salió el que lo ha visto desde el principio a donde él está en un largo camino pero él fue avanzando y penetró en un área donde están muchos señores mayores intentando penetrarse mucho entonces yo que trabajaba también un medio en una emisora de política muy famosa aquí tú notaba la diferencia entre ok yo puedo conseguir muchos cuartos en la radio ese mi target real donde me llega mi dinero de política y lo que sea y cuando tú veis en youtube las transmisiones cuando tú veías los vídeos son 50 views 100 views que sé yo cuánto y una de las cosas que yo aprendí del director del emisor donde tengo el programa de roberto rodríguez que él trata roberto un señor mayor roberto un viejo entonces pero roberto no se queda atrás él entiende él dice yo puedo tener él tiene como más de 30 años en los medios de comunicación pero él entiende él dice yo me mantengo al tanto de lo que pasa hoy en día en lo digital y de paso también doy el relevo yo no sé yo tengo conocimiento pero déjame poner a joan que quizás sabe más y voy a confiar en la creatividad o en la inteligencia o en la capacidad de joan por ejemplo para que maneje eso yo no te voy a supervisar aquí los medios tradicionales tienen una manera que tú tienes el dueño arriba te lo digo porque los lados toma decisiones y cuando tú que quizás tiene un conocimiento en la parte digital y donde tú entiendes que debería haber algo y tuve una persona que quizás no tenga tanta versatilidad en ese tema te da una guía tú te dice probar acá pero entonces qué es lo que estamos haciendo simplemente tú no relevas idea que la otra persona lo haga sí pero los medios de comunicación tienen que tomar en cuenta que no solamente son los talentos también los productores aquí hay muchísimos medios al producto que quedan unos cuantos ejemplo como se llama el de extremo extremo que un señor brillante con zapata un tipo brillante un tipo que se mantiene actualizado mi respeto para yo el lópez productor exactamente y con ahora si le dan oportunidades a estos jóvenes que están incursionando por lo menos yo soy productor yo soy productor manáurio productor tú eres productor tenemos muchísimas ideas pero a la hora que se la planteamos un dueño de comunicación te dice pero mi hermano me ha pasado tú me está entendiendo ejemplo te voy a dar un ejemplo hace varios años hay una emisora famosa en música urbana que se llama x el dueño es marino es bueno el que está dirigiendo la emisora en sociedad en conjunto llegó un tiempo que quiz llegó a ser la emisora número exactamente la figura de antony queen claro se pegó hoy en no había de que santiago matías carolina que pasa la emisora empezó a como te plico empezó a hacerse famosa por antonico y hasta el punto que llamaban a cualquier otro programa del emisor y la gente lo que llamaba era antonico y eso le empezó a molestar el dueño de la emisora porque él quería que la emisora se identificara como kiss y ahí fue que vino el encarcelamiento como talento de antony queen hasta tal punto que antony queen tuvo que salir de la emisora y no funcionó y después tuvieron que robarlo ahora hace un tiempo ese mismo empresario ya él entendió ahora mismo no son las emisoras sino los talentos y ahora talento para ponerlo como cara de la emisora pero como 10 años después claro ahí es del fallo pero es que al final los medios como tal o sea yo siempre digo puede ser ritmo puede ser kiss puede ser súper q puede ser diario libre puede ser listín tiene que tener una cara cada proyecto tiene que tener una cara exacto porque la gente por lo menos en estos tiempos no se identifica con el bra con la marca no se identifica con la cara que transmite el mensaje se lo entendieron los políticos en la campaña los políticos ya son versátiles lo digital claro pero esto y toma toda la campaña creatividad pero te digo algo aunque la gasolina está igual a la larga a la larga en lo digitales lo tradicional no sé si ustedes están de acuerdo está pasando lo mismo que pasó en el merengue estamos como en la música dominicana estamos trancados en el hecho de que merengue 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 de quinito merengue de johnny ventura y viene omegui rompe no es una merengue merengue ok se acabó el merengue vámonos con el dembow 20 de la música 20 de la música pero mi amor tú está yendo a la fiesta a cantar canciones de 1986 entiende o sea entiendo que son tus éxitos pero ahora mismo tú no tienes nada nuevo que aportar tú vives de lo que tú creaste pero tú no puedes permitir que porque llega un relevo que está conectado a los tiempos de hoy a como se consume la cosa a que la gente en los 80 no tenía la posibilidad de viajar a nueva york y la única forma de estar informado era leyendo el listín tu mundo era este pero que tuve las redes sociales de que tuve youtube de que tú tienes un netflix que tuvo un documental de de ucrania de rusia tuve otras culturas tú puedes ver otro noticiero tú puedes ver otro periódico de fuera y ahí es que tú te va abriendo y está diciendo que y la generación va modificándose con el tiempo mientras más tenemos más acceso a la comunicación a la información entonces qué pasa con la comunicación con los medios tradicionales pasa lo mismo no quieren dar el chance tú lo dijiste tú fuiste a una presentación a una prevención donde tu lenguaje porque era premio nacional de la juventud no premio de los pensionados de la policía nacional porque si es premio de los pensionados de la policía o es un evento con abinader de política entiendo que tú estás fuera del lugar el presidente estaba ahí no yo sé yo sé pero que te digo era un premio nacional de la hora y por eso me buscaron tú entendiste el contexto donde claro entonces tú te manejaste basado al público que tú sabes si tú te lo digital voy a decir lo siguiente si tú te en youtube tú sabes que a la juventud que tú vas todo el que ve las estadísticas de youtube de un canal tipo normal tuve las estadísticas tú dices mi público es de 18 44 normal mi público no de 40 60 ahora si tú estás en facebook donde están todos nuestros abuelos yo entiendo que ahí tú te manejas de una manera exacto pero tú tienes o por ejemplo tú creaste un contenido de tito imagínate el gobierno de la mañana en tito subiendo cortecito va a venir alguien algún inteligente y va a decir tú sabes que vamos a poner el gobierno de la mañana en tito pero puede que funcione pero tú sabes cómo va a funcionar porque la gente como bruta estoy dando unidad para que me lo robe bienvenido entonces para qué sucede tú viene con un ticto de la zeta yo haría lo siguiente pensando a lo loco cojo todos los cortes donde se echa un boche o albarito salta claro pero después yo tengo también un gracioso que dice yo soy periodista de la vieja escuela y lo que hay que poner cuando el análisis en el análisis de nadie el presidente debería de pagarle a los agricultores y a los mc te pregunta más que por qué no está batiendo bueno no es el contenido yo lo subo y no está batiendo no hay forma hay gente con que ustedes no lo crean ahora mismo te produce un programa de televisión y de radio no nada más pensando en la radio y la televisión te dice este contenido tiene que batir claro sí claro incluso incluso y te lo digo porque trabajo con con santiago matías cuando están haciendo un poco saludo te quiero él va anotando los punchline minuto tal minuto tal sácame todo es para tirar no son gente bruto son gente que sabe lo que cuando tú estás grabando un contenido que tuve que hay un corte que puede matar yo lo mando un grupo whatsapp minuto tal sácalo dijiste esto está incómodo manera que me habito trabaja y adorni también sabe yo puedo tener un vídeo grabando disparate en la radio y somali salta con algo yo no apuntó el tiempo pero yo lo recuerdo y salta en una vaina es que yo me visualiza como yo lo voy a sacar yo ni siquiera saco el tiempo donde lo saca a veces pero ni yo me llevo yo sé yo este salto algo y al otro día yo voy directo y lo busco entiende porque yo sé lo que va a conectar a la plataforma que yo lo quiero tirar porque todo el que ha creado contenido sabe que lo que tú haces en instagram usualmente no se paga en tito y lo que está sentido usualmente no se paga pasar lo mismo en youtube entonces eso de los medios tradicionales mira a mí me da vergüenza yo entrar al listing el listing diario tiene el mismo diseño desde hace desde los tiempos trujillo digo yo digital todavía yo creo que te dejan ese comentario por todo ese comentario te tiene que registrar no con google y que dale clic a google para lo guiate no escribe tu nombre tu usuario llena tu dirección tu número de cédula donde tú naciste tú come batata ok ahí ya te puede comentar sin embargo en las redes sociales han implementado la república habla que lo hace esta niña chat hay que eso se ha hecho muy viral y lo que ustedes decían del medio tener una cara o sea esa lista está como mavel el diario libre duro eso cemento duro pero todavía tan renueve a cambiar diario libre el nuevo diario y bueno acento también son de los pocos medios por lo menos lo que yo consumo que su página web son como acorde con los tiempos y el diseño de diario libre se cambió hace poco y justamente para unir el impreso con el digital aquí somos todo uno vamos a informar es así cuál es el periódico digital ahora mismo que tiene mayor relevancia digitalmente digitalmente para mí diario libre para mí para mí diario libre y a nivel de presencia de redes sociales diario libre el que más seguidores tiene también nuevo diario diría yo y es bueno y ha asumido mucho que debo decirlo en el nivel de red ha subido mucho de último minuto el periódico de último minuto está bien colocado ahora la pregunta es la siguiente que está haciendo que está no no porque yo soy diseñador web también hay que actualizar ese diseño de wordpress básico es que yo creo que muy poca muy poca gente entra al impreso la gente se va a lo digital no no de último minuto digo no hay impreso en donde el digital muy poca gente porque es otra la gente va al instagram y ver la noticia y ver la noticia y no jode más no pero al final si tú buscas la información te sale en google porque si yo quiero que está bien posicionado me ha salido yo hablo desde el punto de vista de diseñador es el caso tuyo pero vamos a cambiar el libro continuemos que está haciendo diario diario libre diferente a los otros portales no solamente es el diseño porque para mí para mí mira estoy siendo sincero no tenía el conocimiento para mí el que estaba bateando a nivel de redes sociales porque incluso yo lo sigo para mí era de último minuto porque se mantiene todo el tiempo actualizado buena imagen te plantea los los títulos de la noticia de forma coloquial pero entiende a todo el mundo vamos a ver todo lo mismo diario libre que tiene más seguidores porque tiene más tiempo más allá no se publica nada sin verificarse que era el tema de lo que estamos hablando ahorita incluso ok uno ve una noticia en las redes sociales a uno le interesa y te mandan a ver si tú puedes estar con alguien alguna fuente por lo menos ya nada se publica sin previa verificación en caso de que haya algo se publique con un error eso fue porque la información la fuente la dio así luego se retractó pasó algo y uno ahí ok se hace otra nota retractando pero allá todo es verificado incluso allá hay una persona ya nada se publica sin previas revisión hay alguien que no tienen tres filtros pero tú crees que el último minuto entonces el último minuto está haciendo una disparata publicando no 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 publican rápido porque si vamos a publicar rápido aquí el periódico que más rápido pública el nuevo diario pero es porque el nuevo diario eso me llegó se fue como automático me llegó se fue no es que yo vi ni que revisé eso se fue ahora de último minuto igual que diario libre tiene una peculiaridad tiene periodistas escribiendo fotógrafos en fotos diseñadores en diseño audiovisual en audiovisual porque hay medios que tienen periodistas editando diseñadores escribiendo pero una pregunta con eso ya yo me lío si quiero me puedo ir yo soy un observador de los medios siempre observo para para ver cómo se maneja y le dio el tiempo está mencionando último minuto que digital y se está moviendo bien porque tiene un empuje no no pero espérate tiene un empuje porque sabemos quién lo empuja obviamente tienen pues es verdad es como que yo tengo 20 millones de seguidores soy la figura número uno del país obviamente yo puedo seguir eso pupu hay y la gente la va a seguir porque yo tengo un arrastre entienden ahora la parte de lo que te digo te mencioné la página web porque yo soy muy yo analizo mucho lo diseño ven y trabajo en eso eso es una parte que aporta al final porque cuando tú tienes varios medios en la parte por ejemplo de página web si tu página carga lento si tu página no tiene los estándares de diseño se requiere mucho plugin exacto cuando te escribe roch y ministerio público tú tienes una batalla de lesión que es la vaina de educadores donde te va a salir primero eso se tiene que buscar tú dice me está saliendo diario libre último último diario nuevo diario nuevo diario me está saliendo el hoy me está saliendo listín primero y yo estoy quedando en la décima o en la novena posición tú tienes que analizar te sí porque yo publico la misma información que algunos medios públicos iguales porque son una nota de prensa encendía un copy-paste crema que trabajado eso es no te prensa que eso no tiene madre entonces como yo puedo resaltar encima de lo demás también soy un duro en integran porque tengo un empuje pero por ejemplo de último minuto para mí personalmente yo yo lo hubiera estructurado diferente yo digo yo vengo de una casa matriz que es digital y creación de vídeo este es el chance de yo traer un grupo de periodistas ya sea joven o como sea donde la noticia me la presenten de una manera que mi público que me arrastró mi plataforma grande me entienda es que me va a tomar mucho tiempo está bien pero todo toma tiempo es imperio no sé lo que te digo no es cuestión de dejar eso que ya se está haciendo lo que te dijo es diversificar y dejar de hacer lo que ya están haciendo los otros me doy entender no no claro me entiende porque el nuevo publica pila en instagram de último minuto también con la diferencia de lado la plantilla exacto entonces yo siempre pienso que me diferencia en mi competencia yo te puedo poner un colmado al lado tuyo pero yo te puedo asegurar que yo yo voy a buscar algo que me va a diferenciar edad me ve fulana así que yo ya me sé colmado y no llega de una vez atento lo delibre y me tienen que llegar a menos de dos minutos porque tú vas a dejar de llamar a otro colmado porque yo llego más rápido la cerveza tú la tienes 100 la pongo 95 si tú tienes bachati el otro no tú vendes más entiendo lo que te quiero decir entonces yo pudiera hacer la vaina fácil yo llamo por un medio yo tengo los contactos políticos para que me pongan anuncios van y pongo dos o tres periodistas y publico lo mismo la nota de prensa y en instagram tengo que fue lo que hablamos tú y yo no publicamos de lo mismo exacto entonces yo tengo que crear una diferencia está bien me voy a ir por el mismo nicho que está haciendo listín diario libro nuevo diario pero mi forma de yo comunicarlo tengo que hacerlo de una forma distinta hay una página que yo sigo porque fíjate los medios tradicionales de aquí cogieron toda la misma plantilla cuando van a abrirlo dijeron dame a ver diario libro ok foto texto un colorcito y el logo arriba misma mierda yo lo analizo todos los medios así misma mierda entonces yo soy una gente que consumo de new york times la página que se llama box claro que tiene mucho medio que ese es otra tiene mucho medio de nicho boxe dueño de perch que una vena de tecnología tiene par de canales más de diferentes ellos compran pesadas portales que son de nicho no deportiva pero no salen dentro del mismo box son otro branding otro branding para ese nicho pero qué pasa tú entra box y tú notas que ellos te ponen una información de noticias otra noticia y como tienen un diseñador gráfico el tigre está poniendo una noticia de trump que ellos publicaron en el portal y que hace el diseñador es un maldito gráfico de trump duro modificado y después te pone el slide donde te da un detalle como gráficamente bonito y después de otro detalle y tú lo consume entero y tú quieras tendrá la noticia para verlo pero es fácil yo vení poner fotos de leonel texto abajo el presidente leonel fernández qué sé yo cuándo qué sé yo cuándo yo entré a aerolibre foto de leonel título leonel presidente leonel fernández cuál es la diferencia el que más acerca lo que tú plantea quizá quizá pudieras un chin acento pero por lo que yo veo aquí también usa usado otra plantilla pero el mismo formato divina qué pasó adivina quién quién gracias entonces porque cuando yo llegué hacia lo mismo mira el mejor ejemplo esa entonces qué pasó esa es la plantilla de la noticia normal está yo dije hace rato hay parte donde ellos ponen noticias con un gráfico sí toma tiempo pero lo hacen porque te diferencia un chin por lo menos de lo que otra gente está haciendo porque de nuevo es fácil yo poner una foto y pone un título y ponerte la noticia eso lo hago yo tengo una pregunta pero entonces por qué acento con tanta calidad también tiene buena calidad en los gráficos tiene buenos talentos se podría decir no está colocado dentro de un ejemplo cuando tú dices mencionamos los primeros 15 medios digitales duro no está bien ya retiro lo dicho retiro la pregunta hay un punto mientras que por ejemplo diario libre pueda tener no sé que 20 periodistas 20 pero no lo digital claro que tiene más en el digital no 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 a nivel general no contando gente que tú ves tú contaste ese periodista periodista más de 10 vamos a decir más de 20 más de 20 mucho pero mucho pero mira mira aprende usualmente el dominicano tiene la mentalidad que creo que lo comentábamos que te lo había comentado estamos en un medio digital a mí no me a mí no yo no requiero lo que están publicando a menos que tú salgas a la calle hacer trabajo de campo para investigar algo exacto a mí no me interesa que tú vayas a la oficina esto es virtual tú tienes un alato tiene internet entrar a plataforma pública desde ahí de tu casa verdad número uno número dos cuántos periodistas en eeuu se trabaja de la siguiente manera tú mencionaste los sueldos en eeuu se maneja la siguiente manera te pago por artículos y dependiendo de la complejidad del artículo te pago más entonces yo como periodista voy a poner a crear artículos para generar una cantidad menos dinero que te da la posibilidad de eso que yo no requiero que 20 tigres y mujeres se me aparezca en la oficina de lunes a viernes porque sabemos dónde estamos los tapones la gasolina todo verdad yo prefiero decir tú sabes que consigue me 50 periodistas como hace de new york times y muchos periódicos de fuera que tienen periodistas fuera de su oficina fuera de su nómina que le pagan por artículos no era un periodista manera pero y te escriba un artículo y se lo vende el new york times entonces en vez de tú tener una nómina de 20 gente quizá con un sueldo con toda la de la ley vaina tú puedes tener una maquinaria de 100 personas alrededor del país sentado en su casa creando tu un contenido muy profundo que te pueda generar más que simplemente tener 10 personas y muchos medios no lo hacen una persona postular al ministerio de trabajo quizás la pandemia dejó demostrado que se puede trabajar virtual pero es que me encanta el país a los empresarios le gusta tener a los que no tienen la confianza le gusta verle la cara a la gente le gusta que la gente se presente y tú hablando yo hay negocios hay empresas perdón mercados que requieren que tú te presencial yo lo entiendo pero cuando estamos hablando de algo digital donde tú quise hacer un editor de vídeos que yo te puedo mandar el vídeo por we transfer y tú lo puedes bajar y editar y mandármelo yo no requiero que tú estés ahí yo me ahorro encima si te pagaba 30 te pago 25 mayor ejemplo hay un programa que yo produzco que mi editor está en inglaterra ya vemos la gente cree que los youtubers tienen editores sentados al lado de ellos todos esos youtubers la gran mayoría que ustedes ven tiene un editor en la india él está en eeuu no me di tolta en suecia y se lo manda y el pana se lo sube a youtube y ya él no requiere que te la oficina porque tú tienes que que lo que nos falta en los medios la confianza tú le tienes que dar la confianza a esa persona es decir tú está en tu casa bueno pues yo necesito que tú me publique 10 de artículo al día y yo voy a revisarlo antes de publicarlo para ver que no lo copia de algún lado lo que sea pero ya tú está en tu casa y tu mente está enfocada en crear ese contenido y tú vas a tener el chance de tener más personas en un país que es un país grande mayoría de la vez en la mano manejamos en las informaciones de santo domingo 20 mil noticias aquí santo domingo de república americana tú sabes la vaina que tiene que estar pasando en barahona si tú sabes la vaina que tiene que estar pasando en barahona en dejabón mucha y nadie sabe pero tú no tienes alcance porque quizás tú tienes a dime un nombre periodística un nombre de periodistas que siempre tiene nombres como peculiares julio martínez pos no 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 pero estos tigres que son reporteros siempre tienen nombres raros eulalio cabrera veato veato sin gachivas yo que sé una vaina si tú tienes tonto tigre un periodista cubriéndote de jabón de jabón grande entiende tú quizás te diga de una historia que te contaron pero tú pudiera tener cinco remotos y yo te mandé por ejemplo una al día 5 al día pero que ese modelo existe ya en donde se llama josé gutiérrez en santiago él tiene sucede en santiago no hay un periodista en este país que tenga más reporteros que josé gutiérrez y es lo que hace eso mismo tú me manda el contenido y si el vídeo es bueno trabajo yo te paso algo ya eso es lo que él hace y el tipo tiene vídeo gente de toda parte del mundo digo del del país perdón que le manda contenido y él lo pone en su programa y es muy pero muy popular se llama josé gutiérrez quizás no lo conozca no porque no tiene mucha incidencia en santo domingo ni le interesa pero en el cibao en el cibao él es el el toque de queda yo lo he escuchado yo te voy a decir algo mira tuve este frente ideas para diario libre tuve este joven verdad atractiva tú la para en una pantalla de todos los días y dámele todos los días cinco cortes en las redes sociales la noticia más vaina en un lenguaje que se entienda no me hable de que que el ministerio público me dio puso medidas de coerción ley 314 de violencia traducemelo traducemelo yo a veces leo los periódicos que me ponen porque la constitución ley 14 de los aguacates con 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 plátano me dice que diablo yo estaba hablando hay forma de tú traducirlo de una manera o sea tú leerlo entenderlo y ponerlo de una manera que yo lo pueda digerir mejor porque yo cuando leo una noticia donde se va muy a lo técnico yo leela eso es lo que digo escribir de forma llana que cualquier persona lo puede entender pasa mucho en el área de economía claro en economía te escriben con unos términos y unas cosas que tú te queda como que ok que fue lo que me explicaron teniendo que ver con con tu con tu dinero que algo que tú puedes aprender que lo puedes aplicar en tu vida y tú te quedas como que ahora traducemelo ahora el problema no mencionó el dinero el dinero muy duro los medios tradicionales siguen dependiendo de la publicidad tradicional ellos no pueden tener contenido para youtube porque la noticia que dan el contenido que usan para la noticia y un contenido con el propio no puede no puede monetizar si pasa si pasa un algo de madonna y llevo la de madonna yo como el vídeo de madonna para yo la de madonna yo no puedo monetizar eso porque ese vídeo de madonna quien dijo eso no tú no podemos un ejemplo muy específico si ella separada una noticia de madonna verdad por ejemplo frente a esa pantalla madonna dejó a su novio de 30 años menor que ella verdad que salió ahora obviamente tú no me vas a poner un vídeo de madonna 30 minutos mi idea es que en esa pantalla salga una foto de madonna tú me de detalle tú pongo un corte de 10 segundos que todo el que hace youtube sabe que se pasa de 10 segundos claro tumba tú pone el vídeo de segundo baja piso a ella seguía hablando y ya y tú crea el contenido lo que te digo lo siguiente terminado no continúa además de la publicidad tradicional ese medio para sobrevivir necesita en el caso de ella que tenga el digital y lo sabe una cuota de noticias por periodistas yo ponerle a ella en esa pantalla a darme ese videíto me tomo un tiempo de grabación de edición publicación y toda esa vaina ese tiempo que ella tarde en hacer ese vídeo y publicarlo me lo puede utilizar para hacerme 10 noticias en el digital y qué pasa con esa 10 noticias en el digital que mis anunciantes quieren ver esa noticia ahí porque ellos son los que determinan que lo que sale y que no entonces como ellos son los que me pagan porque yo dependo de la publicidad tradicional obligado yo tengo que hacerlo así lo dijiste dependes de la publicidad publicidad te voy a dar un truco que está pasando en este año que estoy viendo 2022 y va a seguir pasando porque todos los años lleva las estadísticas cuánto se invierte lo digital versus cuánto se invierte en lo tradicional tú sabes que nosotros estamos en radio y obviamente maneja esa información pero dicen las marcas ahora mismo cuando tú vas con un presupuesto te dice tú sabes yo en todo cuarto para tradicional para la televisión lo que tengo digital si yo estoy pagando para internet facebook entonces mientras tú te tú sabes lo que va a pasar en los medios tradicionales acomodado de que di que yo estoy en un medio tradicional y tiene que salir impreso del banner de fulano va a pasar que cuando sea tarde que ellos se den cuenta que el presupuesto está bajando está bajando y los políticos le están bajando a la publicidad también porque hay que ser sincero aquí se vive de la publicidad que del gobierno pero cuando lo como se hizo en el kobe y que bajó todo eso se vieron con la soga al cuello te lo digo en el kobe porque yo trabajé en un medio que no están pagando nada y tuvieron que contratar vendedora para tirarle a la sirena bueno a tirar a fulano porque vivían de la publicidad del gobierno los medios sobrevivieron gracias al ministerio de educación que yo sé claro cuando vino el ministerio de educación con eso de la clase virtuales ellos vieron a muchachos se arrodillaron pero mientras llegaba a eso todo lo que estaban contratan a 70 vendedoras para que le tira a la sirena que antes no me interesaba porque el gobierno me pagaba bien a la sirena fulano 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 porque no vendían estaban cómodos con su política un ejemplo pero qué sucede te pongo el ejemplo tú pone este fin en la pantalla qué es lo que le pasa a todo el mundo señores de año de medio al principio vendo dólares y se desaniman a los dos meses pero todo el que está haciendo youtube que empezaba su mil su dos mil su cinco mil su diez mil su veinte mil dolores que quizás tú ponen a que un contabilista dice pero espérate pero yo estoy sentando esa carajita y sola y ella está vuelta el diablo publicando toda la noticia y ya yo la gente primero que nada la reconoce que de diario libre número 2 lo cortan en regado como el diablo por las redes número 3 estoy teniendo una cantidad de suscriptores que está subiendo número 4 estoy subiendo la cantidad de dinero que me está metiendo número 5 que lo muy importante eso vio y ese canal que es mi grande como medio claro yo lo vendo claro fulano voy a ponerte un banner fulano patrocinado fulano un pre roll antes del vídeo y eso es dinero número uno es dinero que tú puedes cuantificar es decir tú como marca puede decirle mándame la estadística y tú sabes a qué tal que llega que país donde donde lo ve en radio no hay forma de tu medir quién te está viendo en televisión no hay forma de ver quién tú estás viendo el que paga publicidad en televisión y radio está pagando a los ciegos por el canal de televisión estoy pagando ahí lo ve gente no y te limitan porque a mí me pasó y salió en un rating siempre me pasó recientemente que yo conseguí un comercial para un programa de televisión donde estoy actualmente y me pasó eso mismo el dueño de la empresa quería pagar para youtube entonces yo tuve que grabar el contenido de para entonces colocar solo a los vídeos de youtube y dejarlo fuera entienden programación del programa entonces le estoy dando la idea a los medios tradicionales de noticias van así sienta nuevo diario lo entendió pero que eso va a funcionar cuando la misma publicidad que ellos reciban la publicitaria le exige a ellos después de cosas si ya tú tienes un medio digital como diario libre donde yo te estoy poniendo un banner verdad porque estamos hablando lo digital tú entras de aerolibre hay 1800 banner de arriba abajo cuadriculado así y adentro hay miles verdad eso ya hay publicidad digital yo lo que te estoy haciendo es que te voy a cobrar adicional más cuartos porque ahora ese van el que tú tienes de leche mi lex tú me va a poner el vídeo de ella si hablándome de los que pasa que para una publicidad falsa en un medio como diario libre fácilmente fácilmente una puerta de espacio te puede costar un millón 1.2 millones de pesos sin embargo en el digital mucho pero mucho más barato pero hay todavía hay resistencia de parte debería barato claro sobre todo de funcionarios e instituciones públicas que quieren ver que su cara aparezca en el impreso del listing o en el impreso de aerolibre hasta que dejen de imprimirse que de lo digital como todos los medios es que mientras haya alguien que pague por eso van a seguir imprimiendo te entiendo no estoy diciendo que no existe el dinero ahí no estoy diciendo que no exista millones de pesos la televisión y radio no lo estoy diciendo yo lo que te estoy diciendo es cuando desaparezcan los físicos que han ido desapareciendo yo no recuerdo la última persona disculpen ustedes que son jóvenes alguien de aquí de usted compra un periódico usted caballero cuando fue la última que tú compraste un periódico yo tengo mucho que no cuando fue la última que tú compraste un periódico el listín tenía un plan de suscripción del periódico que lo pagas tú compraste un periódico cuando fue tú sabes cómo yo lo hago periódico cuando lo encuentro en el piso en la entrada de la emisora guau que lo tiran a ellos yo no he comprado periódico entiendo que la venta de un periódico es que va a llegar en la mano por ejemplo por eso llegaron fíjate como el medio tradicional ha ido modificándose aquí los periódicos se pagaban tú tienes el nacional una doña enlace en la calle te lo vendía y tú lo compraba pero llegaron medios diferentes como diario libre que si mal no recuerda era gratis no es gratis y medio también que llegó entonces llegaron los periódicos que en vez de tu pagar yo te lo estoy dando gratis dícese que mi alcance es mayor porque tú lo estás recibiendo claro te lo daban mientras yo era listín y yo imprimía 200.000 y quizá me lo compraba en 50.000 y lo repartían entre los amigos porque porque tú le un periódico que tú haces lo guardas déjame guardarme si pero espérate déjame guardar pero como pasa la cuenta de netflix está muy bonito pero el diario libre salió gratis porque tenía el grupo payera no atrás que podía hacer eso te entiendo todo eso pero oye de nuevo sigue sigue cambiando el mercado entonces como cambio el mercado y ahora gratis la empresa impresa impresa igual que el día que pasó dije para te en lo digital hay vio en páginas web de la gente en su celular leyendo la noticia ya la gente no busca un periódico para informarse sino que entre una página y lo le claro claro pero cuál es el público en tanto entonces que tú haces ahora te lo digital ya tú empiezas a vender digital y te entiendo que una portada falsa en el físico cueste más porque tú estás gastando material para imprimir ese periódico claro que tiene que costar mucho en lo digital el programador pone la foto y ya tiene que ser más barato pero eso no quiere decir que tú no vas a tener una gran cantidad de publicidad porque todo el que entre un medio digital aquí como diario libre por ejemplo que no tiene nada malo 500.800 anuncios y esos son anuncios que gente paga verdad sumémoslo también los anuncios que salen de google adsense que le que pague igualito de youtube ya está más muchos cuartos y son millones de vídeos que tiene diario libre al mes ellos se están llevando una funda por dos áreas los digitales pero gente que paga y anuncio que te tira google solo diario libre tiene en esa iphone ahí que es una mujer de edad es una mujer brillante y conoce el sistema digital al dedillo entonces ella ha venido formándose en esa área inés ha hecho algo inés ha hecho algo sumamente importante ella ha contratado gente joven y especialista en su área y como entonces eso pero lo que yo no quiero que vuelva y pase lo mismo que ha pasado con la vaina youtube que se fue en todo carajito que subía a los focos que están peleando porque él es maduro y nosotros no esperen que venga un loco y te agarre como lo estoy diciendo yo y diga ponme una pantalla ponme a fulano y a fulano y dame diariamente 10 vídeos de noticias que están pasando aquí sea de política y vaina y explote y se vuelve un medio grande y entonces los tradicionales empiezan a caerle atrás la idea de la tecnología es tú meterte antes de que explote exacto claro cuando llegó clubhouse en la pandemia la plataforma esa que la gente se metía en el grupo de habla habla hubo gente que era renunente el que sabe se mete usted se mete la plataforma sin saber si va a ser exitoso o no o por lo menos guarda el perfil ahí guarda el perfil y publique de vez en cuando así es que funciona la tecnología todavía como hago yo que hubo que decir que cuál será el próximo youtube exacto la gente no entiende por ejemplo entretenido pero el que entendió el negocio sabe que facebook paga más que youtube claro y el que inteligente está tirando frente a víctor y te digo mira es más difícil monetizar en facebook en youtube hay mil traves tú tienes que tener como 10 mil horas y pico y si tú tienes que demostrar que tú sirves pero cuando tú demuestra el dinero mayor hay mucha gente que todavía está de lo de antes creyendo que youtube la para facebook pero así como viene facebook hay muchos que están por ahí abajo pero aclárame eso mira ya que mostrar de todo ese conocimiento que tú tienes del medio manáur y te clavo pero me gustó el momento medio mezclado perfecto mira tú crees que los medios tradicionales están a tiempo todavía de engancharse en la ola actual de los medios comunicacionales o digitales perdón o tienen que enfocarse a visualizar un medio que esté a punto de explotar y dedicarse al contenido para ese medio que esté a punto de explotar se puede es fácil y es sencillo sabe por qué porque así como yo puedo decir stefani vente voy a pagar 30 mil pesos tú dices que los periodistas están mal pagos por escribir noticias verdad yo agarro una stefani digo en vez de contratar para que me escribe en el portal porque ya yo puedo explotar fulano y que me publique doma digo te voy a contratar tres mil a ti para que tú te parea y me consiga tú mismo el guión es como escribir la noticia y el guión y yo contrato un editor que va a grabar también ya yo tengo dos personales que le tocaba pagando 60 mil en vez de pagárselo para sentarse en un escritorio yo agarré la oficina invertir porque hay que invertir somos medio y tenemos cuarto invierto 100 mil pesos en un set pónmelo un cromo pónmelo un televisor y una lo atrás y ustedes dos su trabajo está encerrado aquí el diente república me cinco vídeos y le voy a espérate 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 yo sé que se ve bonito pero como estamos hablando antes de comenzar aquí todo es consistencia y persistencia si tú te pones a pensar de que voy a sentir esa muchacha frente a esa pantalla y básicamente a los seis meses voy a ser popular en la red social y me voy a pegar eso no funciona así todo el que ve porque el dominicano no digo el dominicano el mundo entero solamente ve el éxito de un proyecto exacto lo que no ven es que tenía 10 años en eso todo el mundo ahora mismo santiago matías comprando su meiba cantando con osuna qué sé yo cuánto santiago matías tiene más de 10 años más de 10 creo yo guayando la yuca usted está en la pampa aprendí ahora porque usted está viendo la cantadera de cuarto y emisor y van son 10 años para crear y mucho trabajo entonces no queramos creer que porque diario libre invirtió 100 mil más 200 mil pesos inicial para montó un estudio pequeño donde yo voy a poner un contenido específico para una plataforma que a largo plazo yo puedo monetizar ya sea con los anuncios que sale en youtube y vendérselo a las marcas dentro de lo digital que ya lo estoy vendiendo en la página no podemos decir que no va a funcionar porque va a funcionar ya yo te estoy arrastrando de lo que yo soy como marca diario libre es un ejemplo diario libre yo tengo tantos millones de views en mi portal y ese vídeo que esa niña publica es como ejemplo tú me lo pones en un segmento de vídeos por ejemplo en la categoría vídeo ya tú tienes cultura política basura sexo lo que sea me lo pone en vídeo y empieza a subir todo ese contenido de paso por youtube me va a encontrar segundo me venta alguien se me interesa entrar ahí para ver qué es lo que tiene esta niña que presentarme y lo vende se puede vender todo y es más fácil para ellos porque son un medio ya conocido y con trayectoria difícil es para mí que nadie me conoce yo venderle una marca entiende dale me permite yo la para finalizar dale tú me permite hablar porque ya que no deja usted me permite hablar ok líder alguna cosa puede funcionar pero si los medios tradicionales le ponen rostro a la noticia lo que tú decías te la doy 100% vamos a ponerle rostro a la noticia que alguien porque la gente se identifica con personas no nada más con la marca ya si no con una persona ahora mira el punto te omito este comentario porque perjudica a tu medio diario libre tiene a mabel lópez que es uno de los rostros del medio o el más conocido se pudiera decir mabel lópez da nota curiosa y hace lo que tú dices pero mabel tiene que hacer el guión obviamente la ponerse frente a la cámara para grabar juntamente con pulido que su camarógrafo sentarse a editar quien lo edita ella ella tiene que sentarse a editar cuenta que sólo va a tomar el guión hacer vídeo sentarse a editar cuatro horas la más que tú tienes que hacer obvio cuando ella termina de eso tiene que cumplir y su cuota de noticias que tiene que subir en el digital pero lo que pasa es 30 mil para que te sientes ahí ame el guión lo dije no lo dije ame el guión fulana y aparece de ahí y después dije un camarógrafo que me va a editar el camarógrafo lo que va a poner la cámara y darle a grabar no es que él va a estar lavando la ropa atrás de ella de la chaqueta entonces cuando él termina de grabar con su memoria y lo edita el que edita medios así o segmentos así ya tiene un template que tú lo que haces que la mente le deporta y ya se fue porque yo te calculo esa serie que yo te doy otra calculo costo-beneficio qué tanto me va a costar a mí hacer esa vaina como editor y como talento ama el guión porque estará la periodista tú sabes lo que está pasando yo no voy a poner un tercero es un guión porque el guión que te crea un tercero tú no va a conocer la idea esa personalidad no va a salir tiene es como el artista el artista que le graban que le escriben canciones no es que le mande una canción por gmail mira mi canción mira la letra cántala como tú quieras el tigre que te la escribió te la canta y lo hace que el trabajo está medio hecho entonces ella crea el guión se para la cámara graba y después se sienta al día otro guión no el editor va ahí editando lo que no está hablando vídeo de 10 minutos son tres minutos la pega le porta una fotícola posee ya pero como tú me lo pone en el ejemplo tú te explotando al que está creando crea el guión párate graba edita súbelo poste al o y además ponme 10 noticias más tú lo está explotando yo otra vez allá y yo también pero te dije el mejor lo que pasa es johan personal quizás si tú fuera uno de los empresarios actuales con un medio masivo a los fos que dale que tú puedes estar a distinto como tú eres un innovador que está emprendiendo y quizás no sabe el costo que conlleva mantener una maquinaria comunicacional un logo de ese punto de vista está bonito como que no lo sé como que no yo lo sé yo tiene una nómina millonaria no pero él ha trabajado en medio pero no que era libre de una nómina millonaria sí ok eso déjame desintiendo diario libre ha dejado de contratar gente los últimos cinco años no ha contratado más gente no 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 pero vamos a decir a contratar más gente sí porque eso sí mañana tuvo contrato un periodista adicional tú vas y tú sabes que ame ese contenido ya porque tú sabes que tú sabes que espérate pero tú sabes que no está bien pero te estoy dando un ejemplo lo que no te voy a decir es que porque lo haga va a ser exitoso porque también depende de la persona que está detrás de el proyecto y la visión y la estrategia que tenga entiende no es que porque tú lo hiciste te va a pegar el boli lo estaba haciendo en su canal de youtube en quien contratando personas que le hicieran un contenido para publicarlo en su canal de youtube no necesariamente tenían que entonces pero el boli muy estable en esa parte está bien pero eso son ejemplos pero lo que te digo mira el mejor ejemplo fulana vamos a decir que yo empiece a hacer un escao en youtube y diga que me salió stephanie que está haciendo entrevistas por instagram a personalidades ella lo hace por su instagram tú sabes que tú vas a entender en esa oficina y te vas de una cámara graba tu entrevista ahí y nosotros la tiramos por diario libre claro un palo sólo tiene ni que venir netflix netflix no necesariamente paga de su cuarto para producir todo lo que ellos compran claro entiendo entonces eso son hay miles de formas de tu crear un contenido diferente lo que pasa es que tú tienes que tener una gente senta ahí que primero que nada sepa lo que está haciendo segundo esté arriba de lo que son la tendencia y como yo puedo costo-beneficio meterme un contenido sin que me haga un hoyo en el presupuesto y tenga visión puede tenga visión se puede pero pero de nuevo estamos hablando con señores mayores que dicen coño si contrato estefany son 50 mil y eso es la gasolina el yate en capa normal pero pero hay otra cosa hay otra cosa terminando hay lo que se llama inmediatez de la noticia claro cuando por ejemplo a un artista o político le van a cantar sentencia por el que puede y dicen 10 años preso tú quieres que tu medio sea el primero que diga a fulano le cantaron 10 años preso mi amor tú no lo veas sí pero los medios sí porque porque cuando el medio publica la información primero la gente va a buscar esa información ahí si yo me creo un medio por ejemplo si a mí me dicen toma 10 millones especiales medio digo bueno primero que nada sepan que yo no voy a hacer una copia de todos los 20 mil diarios que aquí que el inmediate de new york times es uno de los medios más grandes de eeuu es el más grande ajá new york times te dice el inmediatez de que mataron 200 en el metro ya está la fuente en twitter ellos hacen en twitter exacto entonces pero new york times si tú lees los artículos son como 10 páginas si tú lo imprimas son 10 páginas del artículo son ensayos sí pero ellos están utilizando muchos periodistas alrededor de eeuu y el mundo para esas esos op-eds y esas noticias largas obvio tiene la inmediatez te lo presentan pero pero yo están que quebró en la pandemia no importa si hay cuartos ahí todo el mundo quiebra si pero te cachas y quebró y está mostrando nadie quiebra en los eeuu cuando la gente dice que quiebra para que tú entiendas es que yo tengo cuarto pero quiero tener tiempo un break es como que tú tengas que pagar el carro verdad y vamos a decir que hoy cóbrate menos en vez de 20.000 cóbrate 19 tú dices estoy en quiebra dame un break de lo que tengo que pagar mientras me reorganizo no que yo está en quiebra no que no tienen cuarto es que están diciéndole a la gente que le debe dame seis meses para organizarme y te sigo pagando no que está en quiebra entonces pero si eres exitoso y tiene mucha publicidad tú ni siquiera tienes no está bien olvídate hay sub y baja porque mira mira en youtube que santiago sacó que lo vio bajaron y todo hay subida y bajada lo que te va a decir es lo siguiente tú no tienes que crear un medio que requiera la inmediatez porque ya hay diez que son inmediatos se dice tú sabes que este medio que yo va a crear un ejemplo es un medio el cual el que se sienta a leerlo entiende que nosotros no tomamos el tiempo no descubrir que roche y lo metieron preso porque eso lo sabe todo el mundo yo voy a sentar un tigre y mientras tú en diario libre lee la misma nota de prensa que mandó el ministerio público yo voy a sentar un periodista que va a durar cinco días detallándome a mí yo aunque tengo que leer segmentada la noticia porque hoy salió una mañana salió otra el bien le salió otra yo va a sentar este breve si tú sabes que escríbeme un timeline de qué es lo que pasó y ésta se va a poner investigar y va a decir esto empezó en el vídeo tal y tal si llegó tal día y pasó tal cosa y que es y te hace una maldita vaina larga que cuando tú le dices si entendí qué diablo fue lo que pasó y cuando tú empiezas a crear un público que entiende que tu medio hace eso claro yo voy a entrar de los libros pero cuando yo quiera saber qué diablo pasó en trasfondo yo voy a entrar a mi medio es un ejemplo es que te contradecito porque si a eso vamos acento hace este buen trabajo entonces acento deberá estar en el top yo voy a opinar algo de eso cuando tú mencionaste los 10 periódicos digitales que están más no 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 yo sé que siento algo pero hay un trasfondo que no te puedo decir en cámara bueno pero estoy diciendo está bien tú ven esa vaina pero estoy diciendo que si eso vamos de dar la noticia de forma diferente investigar más acento especialista en esa área pero entonces no está vuelvo y digo me está bien la parte económica pero como quieran me siguen dando la noticia de forma distinta si es por darme la noticia de forma distinta y no con inmediatez debería ser el medio top de nuevo te va en el diablo tú ven eso tú ven eso nada gracias esteban y gracias tiene algo que decir para finalizar no que voy a decir bueno la entrevista la vendía y como con currículum fue de la playa porque no diga si te contratan me agradece yo hice tu carrera mira nada en un medio para hacer el tipo de vídeo que él dice tú lo haría yo soy presentadora de noticias te sienta mejor así que redactando en su mundo te voy te sientes mejor así que redactando a mí me gustan las dos cosas en cuanto siente mejor presentando noticias muy bien pero en cierta manera tiene tiene ambos manejos porque es bueno que ella redacta y cree porque así tiene como un concepto de lo que ella quizás algún día tenga que presentar pero tú eres una de las pocas presentadoras o periodistas de televisión que sabe escribir vaya y ustedes me investigaron no porque como la mayoría no sabe escribir y que me acuse gracias nada gracias suscríbete al canal dale like vamos a venir con más podcast gracias a las of films aquí estamos grabando si quieren grabar también pueden pasar por aquí y nada nos vemos en un próximo episodio de cultura podcast bye bye